Y te voy a hacer la pregunta que te hizo el señor, ¿por qué te retiras? Bueno, pues porque, como has dicho, tenía un sueño, ¿no? Y ese sueño era retirarme al máximo nivel y yo creo que lo he hecho. Entonces, en ese sentido, estoy realmente contento. Evidentemente, me encuentro bien físicamente, disfruto con la bicicleta, con las concentraciones, pese a que son muy sacrificados, pero creo que hay un año que hay que decir, mira, a partir de ahora me dedico a otra cosa, vienen gente joven y yo tenía ganas de eso, de retirarme al máximo nivel. Yo creo que la despedida no podía ser mejor. Ajá, gracias. Feliz y contento. Imagínate por un momento que podemos viajar en el tiempo. Si pudieses repetir cinco minutos de tu vida profesional, ¿cuáles serían? Bueno, mira, pues un minutito le daba al Angliru. Otros dos minutos le daba a la entrada en Madrid, en Cibeles, que me dejó todo el pelotón entrar solo y la verdad que hoy pasaba por allí, veía todo lleno de coches y decía, joder, hace diez días esto era todo para mí. Y otro lo daría para una victoria que conseguí en el Tour de Unander en la Vuelta a Australia, que fue después de mi vuelta a la competición tras un derrame cerebral que tuve y fue una victoria muy, muy especial para mí. Y otro cuando me dijeron que pasaba profesional. Sí, señor. Gracias. Gracias.